¡Messi! 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 ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En la última reunión que mantuvieron miembros de la Liga con la cúpula del Barça, llegaron a un acuerdo para la vuelta de Messi, pero con una condición. Rebajar la masa salarial, incrementar los ingresos para poder inscribir al astro argentino y hacer más fichajes. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que San Laporta ha cerrado el acuerdo con un patrocinador de Arabia Saudí por un valor de más de 300 millones de euros. El patrocinio pertenece a uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, el emir de Arabia y dueño del Newcastle inglés, Ben Salmán. La misma fuente asegura que este nuevo patrocinador del Barcelona no sólo va a hacer realidad la inscripción de Leo Messi, sino también hará posible que el Barça pueda fichar a más cracks para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.